La tranquilidad es la característica principal del municipio de San Agustín, ubicado en el departamento de Usulután. El rostro de los pobladores refleja la felicidad que sienten al vivir en un municipio donde, según datos de las autoridades locales, no se registra ni un solo hecho violento desde 2012. Estar en un municipio que hasta ahorita no estamos influenciados por ese fenómeno es una alegría y una bendición de Dios para nosotros. ¿Hay tranquilidad acá? Sí, aquí podemos andar a medianoche y no pasa nada. Aquí los niños juegan con tranquilidad en el parque. Las personas caminan libremente por las calles, sin temor, y disfrutan de un ambiente de paz. Disfrutamos de paz aquí entre todos los habitantes. Aquí no tenemos ni con los vecinos, ni con los barrios, no tenemos ningún problema. Todos nos amamos aquí. Feliz, feliz de estar aquí. Que no hay violencia, no hay peligro. Pero esta tranquilidad es el resultado de la organización entre pobladores y autoridades locales quienes trabajan en la prevención de la violencia, pues no están dispuestos a perder la paz en la que han vivido por muchos años. Cualquier persona desconocida que haya, la misma población está atenta y hace ver a las autoridades. Como les digo, trabajamos coordinados con la PNC y todos los actores locales y eso nos da un poquito de ventaja para poder prevenir alguna persona extraña que venga al municipio a querer influenciar a los jóvenes acerca de la violencia. A este esfuerzo se suma el Ministerio de Justicia y Seguridad, impartiendo cursos y capacitaciones dirigidos a niños y jóvenes. Como son programas de familia fuerte, como son los diplomados sobre cultura de paz, como son charlas sobre no a las drogas con los jóvenes de los diferentes centros escolares, también estamos dándole un seguimiento a un plan de protección escolar juntamente con la Policía Nacional Civil, Pre-Paz y Educación. Por su parte, autoridades locales aseguran que uno de los principales objetivos es continuar apostando en el tema de la seguridad y continuar llevando tranquilidad a los pobladores. Roberto Cardoza, TCS Noticias.